Amigos tenemos una nueva arma rota de la temporada ya saben que cada temporada cada actualización siempre algo se les va de las manos en este caso son muchas cosas en temas de bugs el tema de la recarga que bueno no te deja correr y recargar al mismo tiempo y bueno ya sabemos que hay muchas cosas que de hecho les voy a subir un video después de este también cortito para que solucionen el tema del bug de la recarga vale en lo que decidimos decidimos resolverlo en lo que Call of Duty se le ocurre arreglar algo ok así que bueno en este caso en este video cortito les voy a mostrar la nueva clase rota la nueva arma rota la verdad es que está exagerada ok está bastante rota así que bueno para que ustedes la puedan utilizar y para que ustedes la puedan y bueno pues probar no en este caso pues vamos a hablar de una especie de subfusil que más que ser un subfusil realmente es un arma ligera pero la vamos a utilizar como subfusil por más que suene raro ustedes háganme caso y ahorita lo van a ver ok es la DG58 LSW esta arma la encuentran como les mencioné en el apartado de ametralladoras ligeras y aquí está DG58 LSW ahorita está como recomendada y la verdad es que bueno ahí la van a encontrar no entonces bueno que vamos a hacer nos vamos a poner en la clase algo muy muy importante que de hecho si no se ponen esto el arma no va a servir es ponerse el kit de conversión kit para fusiles Jack Nightshade ok se lo tienen que poner si o si si no tienen el kit la verdad es que no lo usen no no tiene caso realmente necesitan el kit si o si ok así que bueno vamos a ponernos el kit lo que vamos a hacer con esto es que como pueden ver nos va a dar movilidad y manejo dispersión en postura táctica que eso da igual y cadencia de disparo lo que hace es que el arma va a disparar mucho más rápido ok va a disparar o sea va a escupir las balas mucho más rápido y nos va a dar más movilidad ok y nos va a dar más manejo obviamente el arma se vuelve más pequeña por lo tanto vamos a correr más rápido y vamos a poder tener mejor manejo del arma ok aquí lo único negativo que le veo a la clase es que el cargador máximo que tenemos es de 40 balas yo entiendo que si nos ponemos uno de 100 que no se puede ok está bloqueado porque cuando te pones el kit de conversión no te deja poner un cargador más grande la verdad es que el arma se volvería muy lenta pero bueno aquí la única desventaja que le podría ver es que tenemos un cargador de 40 pero si tú juegas normalmente en solos o duos la verdad es que te va a ir bien no necesitas más balas ok pero si juegas contra squads ahí se va a ver un poquito afectado el tema de la cantidad de balas ok vamos a ponernos la munición de sobrepresión ok esta munición nos va a servir para estremecer al objetivo vale por más que puede sonar un poco raro pero bueno estremecimiento del objetivo obviamente esto va a hacer que el enemigo cuando tú le estés disparando pues bueno el enemigo como que se va a ralentizar y bueno evidentemente eso es bueno para armas que vamos a utilizar para cortas distancias ok y tenemos la empuñadura táctica Q22 que esta empuñadura nos va a dar velocidad de despintar al disparar y bueno dispersión en postura táctica que eso también no le importa a nadie no y bueno tenemos la culata vamos a ponernos la placa de culata extendida ok esta nos va a dar más velocidad más control de retroceso velocidad espintada al disparar y bueno control de retroceso del arma el arma se va a volver mucho más fácil de controlar y nos va a dar también un poquito de agilidad ok así que bueno vamos a probarla en galería de tiro y bueno directamente vamos a ponernos tres placas como pueden ver con los domis para que ustedes vean la velocidad que tiene de matar de hecho aquí estoy apuntando al domi y no estoy moviendo mi ratón ustedes lo pueden ver lo tengo aquí en la mano y bueno la verdad es que no se mueve nada y si yo disparo pues evidentemente el time to kill es exageradamente rápido ok está bastante rota a medianas distancias el arma pues si sigue funcionando pero a ver es un poco extraño el tema del retroceso pero si ustedes la van a utilizar cortas distancias en la isla en resurgimiento lo que sea no hay un subfusil que le gane a esto directamente no hay un subfusil en el juego que sea mejor o que sea más rápido de matar que esto que estamos viendo ok así que si quieres el arma que más rápido va a matar para ser agresivo para arrochar para estar jugando obviamente a cortas distancias esta va a ser la mejor opción pero por mucho vas a matar rapidísimo como pueden ver el time to kill es exageradamente rápido ok matas demasiado rápido es exagerado y bueno ahí lo pueden ver así que aquí está el arma rota de la temporada 3 recargada ok así que es todo por este video amigos este como les digo pues es un video cortito pero les voy a traer dos el día de hoy así que nada nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado este que les funcione denle like compartanlo suscríbanse y nos vemos al ratito en el próximo video les mando un abrazo a todos y que estén muy bien adiós y